hola amigos bienvenidos a su canal es de hoy el canal de los famosos lina tejero terminó su relación con andy ribera otra vez bien temprano del día de hoy 28 de mayo de 2020 lina tejero decidió compartir con sus seguidores una penosa noticia su ruptura con el cantante andy ribera fue a través de un instagram lead que pudimos ver a lina profundamente conmovida dando la triste noticia de la terminación de su noviazgo otra vez con su amado andy de acuerdo a lina la decisión de no seguir la tomó andy ribera y la causa fueron los constantes malos comentarios que recibían recordemos que este par de jóvenes fueron novios en el pasado y terminaron lina entonces comenzó a salir con el actor venezolano norman capuoso y aunque su relación fue muy corta se les veía juntos y muy amorosos en todas las redes sociales sin embargo al terminar ese fugaz romance lina y andy deciden darse otra oportunidad pero los seguidores no le permiten olvidar a ninguno de los dos que lina ni bien terminó con él andaba con otro le llovían comentarios ofensivos diciéndole cachón o cornudo y este era de los más suaves a raíz de esto la familia de andy no vio con buenos ojos su relación con lina lina dijo esto en su live no se logró ni funcionó porque él no quiso esa es la verdad pero es muy difícil cuando ya se había hecho algo tan público como mi anterior relación la gente es mala la gente es cruel y hace comentarios muy hirientes lina reconoció que ella quería que su relación siguiera pero que los continuos comentarios hirientes de la gente hacia él terminaron por destruirlo todo empezó la gente a atacarnos en especial a él lo tratan muy mal la presión también la sentí yo hasta el sol de hoy llegamos a una decisión no es sano seguir intentándolo hay mucho dolor que no se va a sanar pero lina también reconoció que su comportamiento perjudicó su noviazgo aunque mi relación con andy para mucha gente para todos fue muy tóxica en el fondo nuestra relación y nuestra privacidad éramos muy felices muy felices nos reíamos mucho perdón nos reíamos mucho nos divertíamos mucho y era algo que que no había encontrado en otra persona y que seguramente va a ser muy difícil volver a encontrar cometí muchas inmadureces dije muchas estupideces fui inmaduro y cometí muchos errores eso hizo que yo dejara de ser del agrado de ella hablando de su suegra con toda la razón si uno hace sufrir a su hijo o me lo hacen quedar mal ante el mundo o le dicen que a mí es entendible los seguidores de lina le expresaron su apoyo y le dieron palabras de ánimo muchos se identificaron con su situación entre los comentarios están del libro de lina tejero concluyo que la vida hay que vivirla como se nos dé la gana ella por presión social dejó de ser feliz con un hombre que la hacía feliz y nuevamente los prejuicios que tiene la sociedad dañó el corazón de dos personas buenos días estimada dama viso en vivo hoy lamento mucho no haberlo visto en vivo en fin quería decirte que eres admirable y que la vida debe retribuirte cosas buenas después de las malas experiencias saludos y éxitos el lead de lina tejero me hizo chillar me recuerda a mí yo de hace años vuelta a nada y creyendo que nunca lo iba a superar dale like comenta comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo que sucede con tus famosos favoritos